Hola, buen día para todos, de nuevo con un video tutorial de cómo realizar el proceso de calibración y corte de contornos con nuestros protes de corte línea profesional, referencia V24 y V48, el cual viene equipada con panel touch, wifi, cámara para censar las marcas de registro automática completamente y es nuestra línea profesional, lo primero que debemos hacer es calibrar nuestra cámara, para ello vamos a ir a la máquina, ya estamos acá al frente de nuestra cortadora de vinilos, vamos a ajustes, vamos a cámara, le damos a ajustar, inverse, de esta manera, ella nos va a hacer un cuadro de referencia y lo va a escanear con nuestra cámara, lo que debemos hacer es traer este punto rojo a toda la mitad del trazo, como lo hacemos, seleccionamos, lo vamos subiendo, le damos ok para que nos esténse de nuevo, y la idea es poner la X roja encima del trazo, de esta manera nos va a quedar perfectamente calibrada, vamos a subirla con las flechas, la ponemos encima y le damos ok, cuando le damos que está perfectamente centrado, ok ahí falta subirla un poco con ok, ella vuelve inocensa, lo importante es que nos quede en toda la mitad, acá se nos mueve otro poco, vamos a darle X3, para que nos dé un zoom entonces centramos, y elegimos ok nuevamente poner en la mitad, damos ok, las veces que sea necesario, hasta que quede perfectamente centrado, como lo vemos ahí, de esta manera ya quedaría calibrada la cámara, para que no se dense las marcas de registro y nos corte los contornos, ahora vamos al PC para seguir el proceso desde nuestro software volvemos a nuestro PC, abrimos nuestro software SignMaster este software tiene muy buenos beneficios y es que podemos importar archivos vectorizados o podemos importar archivos como imagen vamos a hacer primero un ejemplo con un archivo vectorizado voy a utilizar un uno de los diseños predeterminados que están en el mismo, vamos a utilizar este barco por ejemplo listo, este es un archivo vectorizado, ahora les voy a mostrar como lo hacemos con un archivo en imagen o en PNG por ejemplo entonces para sacar nuestro contorno lo que hacemos es venir a esta herramienta que es la manzanita crear corte de contornos desde acá podemos configurar el corte por donde lo queremos que la cuchilla pase puede ser externo, puede ser interno, puede ser con huecos o sin huecos si es por ejemplo texto, en este caso lo vamos a hacer por fuera de esta manera de esta manera listo entonces damos en aceptar como pueden ver la línea azul está marcando por donde cortaría el contorno de este diseño vamos a la segunda herramienta que es esta corte de contornos asistido en este cuadro podemos asignar el tipo de marca marca 20 por 9 es la marca que viene predeterminada y esa es la que nos lee sin ningún problema nuestro proter de corte con su cámara la distancia entre marca podemos configurarla podemos configurar valen baldosas de copia la cantidad que queremos que nos multiplique el mismo diseño podemos quitar medida entre el mismo para que nos quede acero que nos quede pegado un diseño del otro si necesitamos margen la podemos configurar desde acá listo tenemos las opciones de guardar como imagen o guardar como pdf esto en el caso que vamos a imprimir en un plotter de impresión por ejemplo entonces si queremos imprimir este diseño por ejemplo con ya las marcas de registro puestas lo que venimos es guardar como imagen o como pdf según como nos lo reciba el impresor o nuestro software de derripeo del plotter de impresión algunas máquinas reciben como imagen otras en pdf otras en tiff entonces desde acá podemos darle ese tipo de configuración en este caso jpg o tiff y en gama de colores aceptar vamos a guardar esa imagen digámosle que escritorio le ponemos el nombre test con marcas y damos en guardar el nos va a cargar este cuadrito de diálogo cuando cuadre al 100% cargue al 100% perdón ya podemos tener nuestro diseño listo para imprimir como lo podemos ver acá listo con las marcas de registro y listo para impresión en plotter de impresión por ejemplo en una impresora que no tengan conectada a este equipo listo en este momento pues yo tengo acá una impresora conectada una impresora de mesa entonces vamos a hacer un archivo pequeño para imprimirlo entonces vamos a local acá tengo conectada mi impresora una L33150 de Epson vamos a darle imprimir ya teniendo nuestra hoja impresa con las marcas tenemos en cuenta que esta marca la del triangulito es la que va a ir hacia adelante alineamos las guías ayudándonos con las líneas que tiene en la estructura de la máquina que queden perfectamente alineados bajamos el pisapapel situamos nuestro cuchillo en este caso en la esquina de esta primera marca la marca más cercana al panel esa va a ser nuestra marca número 1 tenemos el software vamos a cortar ahora siguiente y como podemos ver nuestro plotter con su cámara empieza a hacer el sensor de las guías automático completamente después de que la cámara ya esté calibrada va a ubicar perfectamente la cámara en las esquinas de la guía y va a ser un corte limpio preciso y pues como les digo automático trabajaré igual para vinilos grandes vinilos asivos muy largos también podrían cortar sin ningún problema ya que la máquina genera marcas de registro cada 30 centímetros y también lo podemos configurar la medida terminó ya el corte vamos a mirar la precisión ahí podemos ver el corte es preciso por donde lo configuramos ahora vamos a ver cómo realizar el corte de contorno con una imagen que no sea un vector sino una imagen seguimos con esa parte del tutorial en este caso vamos a utilizar el logo de nuestra compañía una opción es importarlo simplemente arrastrar acá al área de trabajo listo damos la medida el cual lo diseñemos o lo necesitemos vamos acá a la manzanita crear corte de contornos nos va a salir este cuadro de diálogo donde nos dice imágenes detectadas desea incluir los contornos automáticamente el trazado le vamos a dar que sí desde acá podemos volverlo como en esta gama de colores para que nos reconozca mucho más fácil el contorno como en negativo y le damos trazar con huecos o sin huecos podemos utilizarla ahí nos reconoció el contorno perfectamente le damos a aplicar desde acá como en la parte anterior que estábamos trabajando con un vector podemos hacer lo mismo con una imagen podemos ponerlo interno o externo como lo veamos conveniente damos en aceptar y pues como podemos ver nos quedó un archivo que es en imagen miremos acá la extensión png y pues nos reconoció el contorno perfectamente listo hacemos el mismo procedimiento corte de contornos asistidos asignamos nuestras marcas de registro si necesitamos más copias aumentamos las copias vamos a hacer unas tres copias de este también están las opciones de marcas especificar número de marcas podemos asignarle la cantidad vertical de marcas que queremos ponerle a un diseño según el tamaño hay un beneficio que es que la máquina viene y censa estas primeras dos corta vuelve y censa estas dos vuelve y centra si hay algún tipo de escase corte que no suele pasar pero pues lo lo vuelve y lo ajusta y vamos a tener un contorno perfecto un corte bien alineado tenemos por experiencia que hemos hecho cortes de por ejemplo cinco o diez metros de de impresión sin ningún problema y cortados con la máquina todo el tramo todo el tramo al mismo tiempo el mismo en la misma orden muy diferente algunas máquinas que solamente pueden cortar solamente unos cincuenta centímetros con esta opción pueden hacer el trabajo sin ningún problema vamos a imprimirlo ya saben que si lo necesitan guardar lo guardan como imagen y luego vienen al software y ejecutan el corte ahora vamos a ir a nuestra máquina a realizar el corte ya tenemos nuestro archivo impreso lo ponemos como les indique en la prueba anterior centrado alineado las marcas bajamos los pisapapel ponemos la la cuchilla en la primer marca y pues simplemente ya es venir y le voy a dar Skype cortar y darle siguiente a realizar el censado en este caso colocamos unas marcas intermedias que no hay necesidad para un archivo tan pequeño pero pues se las puse para que miren el ejemplo censa las marcas intermedias y nos va a generar el corte esto es con un archivo jpg o archivo png que sean en formato imagen les reconoce el contorno sin problema lo estamos haciendo con un solo diseño si son varios diseños también lo pueden importar y les va a trabajar exactamente igual va a reconocer el contorno de varios diseños en la misma hoja ahí ya nos está terminando podemos aumentar la velocidad podemos ponerle más presión de corte como lo necesitemos necesitemos y acá les voy a mostrar ya cual fue el resultado final exactamente por donde asignamos los contornos la máquina no realizó el corte y eso sería todo ya hagan sus pruebas cualquier duda cualquier inconveniente no lo deja saber estamos para ayudarles recuerden mi nombre es Juan Carlos de InfoEquipos nos vemos buen día ya hagan sus ya hagan sus ya hagan sus ya hagan sus